En el norte nos vamos ahora al sur del país, en Arequipa las autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín fabricaron mascarillas reutilizables para el personal médico de toda la región. Y con este gran aporte buscan salvaguardar la salud de todo el personal médico. Con total orgullo muestran las mascarillas fabricadas por los docentes y alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Estas peculiares protecciones serán utilizadas por el personal médico de la región. Es para el personal que trabaja en los centros hospitalarios y que está expuesto fundamentalmente a aerosoles. ¿Qué significa aerosoles? Que por los procedimientos médicos que se hagan, se generan como gotillas. Y esas gotitas están en el medio que está trabajando el médico o el personal de salud. Las mascarillas son reutilizables y protegen boca, nariz y ojos. Están hechas únicamente para los médicos que carecen de este implemento, sumamente importante para evitar contraer enfermedades virales. Este material es clásico, pelea, y puede ser lavado con lejías simplemente y, bueno, posteriormente la lámina correspondiente, ¿no? De tal manera que pueda cubrir y ayudar a los profesionales médicos en su tarea diaria. En tres días se pueden fabricar 100 de estas mascarillas. Con ello se estaría brindando un gran aporte a los médicos de la región. Recordemos que las mascarillas se encuentran prácticamente agotadas debido a la alta demanda por la pandemia del nuevo coronavirus en el país. Todo con lejías simplemente y, bueno.